Gracias, gracias presidente. Este año el presupuesto no estuvo blindado como en los años anteriores. Se aceptaron sugerencias y pedidos de todos los bloques. Hemos recuperado nuestra función de representar los intereses de la nación y también los de nuestras provincias. Hemos mejorado el proyecto que llegó el Ejecutivo para asegurar la presencia del Estado en beneficio de los ciudadanos. Podemos asegurar que si bien hay gente que puede que no le guste el presupuesto, el mismo es fruto de una construcción colectiva a partir de lo que recibimos del Ejecutivo. Se han transformado más de 19 artículos de los 70 que tenía originalmente el proyecto. Tenemos la certeza que a esta altura, el año próximo, podremos decir que este proyecto se transformó en una realidad. Y si recordamos, en el día de ayer, cuando el diputado Pastori comenzaba justificando este presupuesto, hablaba sobre las variables macroeconómicas que lo sustentan. Yo quiero analizar la política económica, pero también los compromisos de gestión que asumió el presidente, que nos dijo, vamos a trabajar para alcanzar pobreza cero, vamos a terminar con el narcotráfico, y vamos a terminar con las grietas entre los argentinos. En la búsqueda de los compromisos, este proyecto tiene cinco prioridades. Pobreza cero, reparación histórica a los jubilados, política energética, narcotráfico y reforma electoral. Si analizamos las dos primeras, se llevan cerca del 70% del presupuesto. Esto no es menor. Ahora bien, un presupuesto puede tener errores macroeconómicos que no le permiten alcanzar todas sus propuestas, pero los presupuestos de los últimos años fueron una película de ficción. Por lo menos para Mendoza. Voy a tomar un ejemplo. Quienes viajan en nuestra provincia por la ruta 40 desde San Juan, en particular en este momento que estamos arreglando el aeropuerto, sabrán que la misma es un desastre. Un desastre que se podría haber evitado si las obras se hubieran hecho en el año 2015, que fue cuando fueron presupuestadas. Cabe destacar que todos los años, cuando se analizaban los presupuestos, una vez finalizado el ejercicio, el dinero se había gastado. Vaya a saber en qué, porque las obras no estaban y los proyectos no se habían ejecutado. O sea, no solo había incapacidad en la gestión, sino también corrupción. El diputado mandato cumplido por la provincia de Mendoza, Enrique Baquíe, se cansó de marcar estas deudas con la gente. Él indicaba que el dinero se ejecutaba en su totalidad, pero las obras no se hacían. Por ejemplo, en el programa Techo Digno, el análisis indica que se gastó toda la plata y sin embargo quedaron unas 21.500 viviendas sin hacer. Un cambio fundamental respecto de los años anteriores en este presupuesto es que este recobra su función como indicador de los objetivos de gobierno. Se sustenta en supuestos macroeconómicos coherentes basados en estadísticas creíbles. Recupera su utilidad como instrumento para analizar la política económica del gobierno. Hay incrementos importantes en el área social y en transporte. Voy a insertar un pedazo y quiero decir, el gobierno anterior dejó desequilibrios en toda la economía. Resolverlos es unir a los argentinos. Hay que salir del círculo vicioso de salverse quien pueda y plantear un horizonte a largo plazo que se resuelva y que resuelva en verdad los problemas de todos los argentinos. Gracias, presidente. Gracias.